La Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava ha ofrecido hoy los datos de la campaña de temporerismo recientemente concluida. Dentro del programa de contratación puesto en marcha por el Sindicato Agrario, se han realizado 2.040 contratos repartidos entre 738 trabajadores y 284 explotaciones participantes, en las pocas semanas que han durado las diferentes campañas de recogida. Los datos son similares a los del año pasado y suponen reiterar el compromiso de muchos agricultores por ofrecer unas condiciones dignas a los trabajadores temporeros. En ese sentido, desde Huaga han criticado la descoordinación entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Según ha explicado Eva López de Arroyave, ambas instituciones parecen más preocupadas a veces en pequeños asuntos burocráticos que en perseguir y castigar la subcontratación irregular. Yo lo que os he dicho, yo quiero sacar vino, pero quiero sacar vino sabiendo que ese vino tiene todos los derechos cumplidos. Si sé que se está subcontratando, hombre, pues yo creo que habría que tomar medidas. O sea que las inspecciones no solo se fijen en si en un contrato es el 401 o el 410, que se fije realmente en que las cosas se hacen bien, en que hay alojamientos, en que somos capaces de albergar a toda esa gente que viene desde Marruecos y yo creo que con eso tienen bastante trabajo. López de Arroyave ha destacado el compromiso de los agricultores. Es más caro contratar bien que subcontratar, eso seguro. No sé decirte ahora mismo el precio, igual estaríamos hablando un euro o dos euros la hora, puede ser, menos subcontratando. Pero no son cifras oficiales, estoy hablando un poco, pensando en alto, pero sí, sí que es cierto que es mucho más barato subcontratar y mucho más fácil. Pero lo que os decía, en el sector en el que estamos ahora, cómo estamos en precios y que la gente siga apostando por contratar bien, a mí me sigue sorprendiendo. Yo este año pensaba que iba a haber una bajada importante porque el tema de la UBA está muy mal y no, la gente ha seguido apostando por hacer las cosas bien y yo hasta también es de agradecer al sector ese compromiso que está teniendo con los trabajadores. Al final nosotros estamos pensando en que son trabajadores que solo vienen una semana pero que tienen el mismo derecho a trabajar y a funcionar igual que nosotros. Además de mayor coordinación administrativa, Aguaga ha pedido a las instituciones un esfuerzo en materia de alojamiento para los temporeros. El sindicato ha explicado que durante los cinco días que duró la recogida de la UBA se vieron desbordadas las 500 plazas que gestiona el sindicato agrario.